Todo se experimentó en esos años, la imagen, el sonido, la creación de programas, escenografías. Algunos animadores llegaron de la radio, otros crearon su estilo en estos muros, frente a estas viejas cámaras. Por la tarde, muchachos liceanos dejaban sus cuadernos en algún lugar y tomaban las cámaras. Directores o productores se ponían una corbata y leían las noticias copiadas de los diarios. Así se fue haciendo la televisión chilena de los primeros días.